Hola, ¿qué tal gente? Estamos aquí con un nuevo joven índice de Red Dead Y parece que es un baileje Algunos dicen que no hay nada O no, me parece bastante difícil No lo sé, vamos a ver Vamos a darle a buscar Madre mía No sé cuál es esto Y pajarón y nada All right, Red Esto va a ser duro Vale No sabemos lo que está pasando Algunas mías de estaña hay aquí Míralo, verlo con tu ojo Lo puedo dejar cruzado, vale, el disparo Un ojo Tres ojos Pensamos bien, porque parece Que eso no se lo anda con chiquita ya Se empieza a disparar Uy, uy, uy Ya cae el vuelo, tío Bueno Fiesta Ya me han matado ¿En serio? Acabo de empezar a ir Dos laser, vale Dos laser, vale ¿Qué el truco? No dejarlo ¿No? ¿Qué dispare? Espera Me ha matado ¡POWER! 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 ¡TATRO RADA, REVELA ARDEN INMENSO! ¡POWER! ¡SINGLE! ¿Qué tal? Hay más bien hacia ti Vamos a ver, el hombre Sin meter el jefe ¿O? ¡POWER! ¡POWER! Un ojito ¡POWER! 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 Yo estoy bien. No puedo quema esto. Dios, qué malo soy. Dios, que me marean. Vamos a ver. Vamos a intentarlo otra vez. Lo malo es que no... La mejora no es ni roguelite ni leche. O sea, desde el principio. ¿Hay bombas? ¿Esto qué es? No sé para qué. ¿Esto qué es? No, 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 no. Son zumbidos. No se me pasa el primer desenco, que es que se ve mal Así es, así que ves Esto es una locura No, 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 no Joder, tío Ahora si llego al F, sí, me lo puedo ver Recuerden lo de O en Lohan, que no sé lo que es Sobrecarga Yo le voy a dar ahí Ah, vale, es una bomba Tío 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 Tío